bueno señores vamos a revisar a ver si tenemos alguno de los contratos estos del almacén del taller mecánico que no hayamos realizado todavía si tenemos contrato del flecas que ya lo hicimos no sé cuántas veces el contrato de la prisión que no lo hicimos y el contrato de la información el contrato de la prisión no ciento setenta y cinco mil me parece que está más copado que ciento setenta así que nos vamos a registrar como jefe seguro y ya de paso nos sacamos este del contrato de la prisión que es bastante sencillo creo que es un business but the money is good and that's all it really comes down to at the end of the day for the biggest gangs in los santos got a problem they can't solve on their own a rat or more like a motherfucking infestation bunch of double-crossing sons of bitches who've been playing their own people against each other and making bank on it they are all up in the snitch wing of bowling broke penitentiary thinking they safe but that's where they wrong cuz we can get anywhere anytime and every gang in town is gonna pay us the baddest break-in crew in the business to break in there and clip these motherfuckers we're gonna need a way in and we're gonna need someone on the inside who can I did these fools and I got ideas for both bueno básicamente tenemos dos misiones preparatorias como ya sabemos y el golpe si vamos a primero hacer la misión de infiltrado y después la de acceso bueno no te vayas hey you ready all right here it is these marks up in bowling broke and just sitting there waiting for someone to take them out once we inside we need a fast way to know which ones these fools are and where they at what we need is an inside man a specialist and there ain't no one specialer than little d we grew up together you know pick him up and do what he says he got a plan to get his ass in the p.m. before the day is out and then we have to go for a lil d and see what is what we have to do ché qué onda sigo con esta porquería o me pido un auto de los míos me parece que voy a pedir un auto de los míos no sé qué opinen ustedes así que con todo respeto ¿quién está conectado? ¿el mecánico dónde está? no, está acá abajo ¿qué hace un cometa acá? negro encima, qué lindo caray de la oficina, se del perro beach instalaciones de sandy short no, está acá tampoco club nocturno tampoco y bueno, hace mucho que no lo usa el jester este vamos a usarlo un poquito ya que lo tengo comprado el jester classic y nunca lo usamos hay tan característico con ese vinilo y ese color pero no con ese alerón no sé para qué lo agarré si ahora tenemos que salir con otro auto hey, ¿estás trabajando con el CES? ¿estás bien detrás de la rueda? tenemos un día en adelante ah, un Anis Remus imagina que hubiese hecho esta misión el primer día eh, me gustaría hacer tus encuentros mi amor, D CES es el colección voy a ayudarte con este bolsillo de brazo primero, necesito pegarle algo de un asociado de mis que porquería ok, ahora vamos a cuidar de mi negocio y en lo que hacemos vamos a cuidar de tu negocio ¿estás bien? ¿que onda? ¿sufre daños esta o no? ¿o no sufre daños? ¿o no sufre daños? es indestructible el auto este pernicious, ¿estás bien? no lo que se va a pasar entonces voy a hacer un movimiento ahora mismo y me puse antes de que me puse ¡tárense esto! Ah, no, si se le rompieron las luces Entonces es tan indestructible, no es Uy, qué lindo con los relojes así No, Lilldy, te falta ponerle las ruedas de baja adherencia a esta mierda No se va un carajo ¿Ves? No, Lilldy No, Lilldy No, Lilldy No, Lilldy Vamos, que suena de armas, papá No, Lilldy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? si, 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 cuidado con la pintura dale ahí te lo limpio para que no te moleste la pintura aca poco si ahora va a salir a la cárcel la parte infiltrado asi que bueno ya nos situamos aca en esta posicion ay que embole el rapido que... vale que vienen los negros señor ok, eso concluye mi mierda hey, vamos a hacer esto si, si crees que pueden ponerlos en la rearview vamos a hacerlo no te molesta a ti ok esta allí haciendo sociales siempre con los NPC mierda dale, intento de la mar la mar pobre era dale, vos con tu Washington un NPC nuevo y ahora que hay que perder a los elem... a los... no pasa nada, se los pierde una escena de tiroteos habrá que ir de vuelta al garage al taller porque siempre estamos viendo que las misiones preparatorias acaban en el taller ¿no? como que para evadir persecuciones es bastante malo el auto este Aunque lo tengo tuneado y sabemos que corre bastante. ¡Vamos a la mierda, Samphite! Va a ser más rápido. ¿Se murió? Y queda uno que está acá abajo. ¡F*** a ti! ¡Mmm! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! 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 Hey, buen trabajo ahí con D. Tenemos que hacer esto bien, chicos. Esto es un tema de familia ahora. Te veré pronto. Nos vemos en el acceso en un ratito.